¡Aplausos! En nombre de todos mis compañeros de la Escuela Normal, esta participación y esta muestra de solidaridad hacia nuestro compañero Diego Illanes, cuando nosotros nos enteramos de su cesantía, surgió la idea de hacer una marcha para que él sepa que no está solo, de que lo acompañamos, de que creemos que lo que se cometió con él es una injusticia y que lo vamos a apoyar en todo momento. Por eso el agradecimiento para todos los aquí presentes y decirle a Diego que estamos con vos para lo que necesites. ¡Aplausos! Ese convenio que se firmó, lo que hicieron la gente del municipio con la gente de la provincia, respaldado por el doctor Luis B. de Rechera, no se cumplió y no se quiere cumplir. Yo le quiero decir a mis compañeros del PIL municipal que no vamos a bajar los brazos y no tenemos que bajar los brazos. Porque nosotros estamos peleando por algo justo, por algo justo nos hemos ganado. Es un derecho adquirido que hicimos todos nosotros todos estos años. Este manoseo no tiene que continuar. Yo le digo a los chicos, fuerza chicos, fuerza a la gente de educación, a la gente de salud, a todas las personas que están viviendo esta injusticia, que tengan fuerte. Sean fuerte, que no dejen bajar los brazos, porque Dios está con nosotros y la justicia se tiene que hacer. Entonces yo le voy a pedir a la gente del PIL municipal que vamos a ir, vamos a ser oídos por el señor gobernador, porque el señor gobernador no nos quiere oír a nosotros. Estamos hace ya 14 días y el señor gobernador aparentemente no sabe qué pasa con nosotros, no tiene idea. Él es una injusticia continua la que se nos hace. La gente del PIL municipal de la capital, ellos ya tienen un salario mínimo, pero lo tienen, la cual no se está cumpliendo también con la gente de salud, educación de los PIL, porque él bien dijo que todo el trabajador estatal tenía que tener un mínimo de un sueldo de 5.000 pesos y ellos no lo están teniendo. Ellos están teniendo 3.600 pesos, nosotros 2.100 pesos, la cual estamos viendo la injusticia y cuál fue el compromiso que ellos tienen. No tienen ningún compromiso con nosotros, porque nosotros llegó el punto que ellos tuvieron que salir corriendo a pedir al tesoro nacional para que nos paguen uno de nuestros mes que se nos estaba adeudando. Entonces yo les voy a pedir al pueblo que no bajemos las manos, no vamos a bajar los brazos, vamos a sacar fuerza donde no tengamos, pero nos vamos a seguir luchando. Esta era la convocatoria que en realidad esperábamos hace mucho tiempo, necesitamos que estén todos. Ahora hay una gran parte, pero falta mucha gente, faltan los jubilados, faltan los bancarios, faltan la gente de, seguramente no sé si están los de Nonogasta, con el tema de los problemas que tienen con la cortiembre, problemáticas con el olor y con las falencias de salud, malformaciones genéticas, faltan la gente que tiene problemas en la justicia, con trámites demorados, encajonados, gente que ha tenido fallecimientos de familiares por cuestiones de mala praxis y falencias en salud. Yo no voy a bajar los brazos, yo voy a seguir. Esto se tiene que difundir, lo que nos está pasando a cada uno y a todos. Tienen que saberlo a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Todos se tienen que enterar de lo que nos están haciendo. Una huelga docente que creo que se equipara a la huelga docente de Salta y se equipara también a la huelga docente de Buenos Aires. Lamentablemente, y acá lo vengo a denunciar, se unieron las direcciones sindicales, el gobierno, se unieron todos los partidos patronales para ir en contra de los docentes. Y por eso, por eso terminamos varios docentes con causas judiciales, docentes que estábamos afiliados a sindicatos, que nunca escuchamos ninguna voz de estos sindicatos para salir a pelear para que se cerraran las causas nuestras. Las causas nuestras aún permanecen abiertas, compañeros. Todos los trabajadores sabíamos que esto iba a saber, que esto iba a pasar, pero las direcciones sindicales fueron cómplices de todo esto. Y bueno, nos llamo a que reforcemos nuestra lucha. No es una cuestión de que uno pueda elegir. Es una situación que este gobierno nos pone actualmente y debemos dar una respuesta de conjunto. Reclamemos un salario igual al costo de la canasta familiar. Basta de despido, basta de ajustes, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, 82% móvil para todos los jubilados. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer el acompañamiento a mis estimados colegas, queridos colegas de la escuela normal, que en ningún momento me dejaron sola, a pesar de tanto hostigamiento, de tanta injusticia que vivimos desde el mes de febrero. Pero hoy, esta noche, nos convoca muy especialmente y agradecemos la convocatoria que hicieron los profes de la normal con los docentes de la escuela primaria y al acompañamiento de la gente, de los PIL y el acompañamiento de otras personas que están bien, de salud que están sufriendo en la persecución, en el despido, la falta de solidaridad y el hostigamiento permanente. Y recordarles a todos que el día 10 de diciembre, donde se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, se estaba firmando el decreto de Césantía de Diego Iñámez. Muchísimas gracias. Le agradezco la presencia de todas las personas que están acá acompañando este duro momento, no tan solo en mi caso, sino también a la gente que viene a reclamar lo mismo que nosotros, que es la justicia. Y bueno, este producto de un gobierno corrupto que nos está empujando día a día a la desesperación, nos está asfixiando lo que está haciendo con la gente de los PIL, es lo mismo que hizo con los docentes, tratar de asfixiarlos, ahogarlos y llevarlos a la desesperación, a la represión, como está acostumbrado a hacerlo en todo momento este gobierno. He quedado sin trabajo a causa de defender los derechos que creían que eran justos para nosotros y ante una injusticia que se había producido en la escuela normal. Bueno, la cesantía es producto de mi hecho, del desgraciado episodio que tuve por defender justamente la injusticia que ellos han logrado. Pero, a pesar de que hoy estoy sin trabajo, no voy a perder nunca la dignidad. Puedo estar sin trabajo, pero la dignidad no la voy a perder, la libertad no la voy a perder. Y siempre voy a estar más fuerte porque sé que atrás mío, al lado mío y adelante mío siempre hay personas que me acompañan y me dan la fuerza para seguir día a día. Entonces, a gente que hoy está pasando un difícil momento como son ustedes, que se nos acerca la fiesta y siempre tenemos que pensar, tenemos que estar pensando dónde vamos a comprar pan dulce, dónde vamos a festejar. Estamos pensando si nos devuelven el trabajo, si nos dejan de mentir, si frenan esta corrupción. Pero la corrupción la vamos a frenar nosotros y la vamos a frenar en las próximas elecciones. Pero no tenemos que perder la memoria. La memoria la tenemos que tener ahora y no olvidarnos cuando lleguen las elecciones porque a ustedes los usaron al mismo que nosotros. No usan para tenernos ahí hasta después de cuatro años cuando se acercan nuevamente a las elecciones, vuelven a mentir, vuelven a mentir y vuelven a traicionar al pueblo. Y el pueblo no se tiene que olvidar. El pueblo tiene que estar más unido y espero que la próxima reunión que nos convoque, que no sea demasiado tarde, estemos más unidos y seamos mucho más que los que estamos ahora. Porque este problema no tan solo es piel municipal, no tan solo es salud, no tan solo es educación, es justicia, son los bancarios y todos estamos pasando por un difícil momento. Entonces, no nos olvidemos, no nos peleemos entre nosotros, busquemos la unión y busquemos la paz y espero que pasen unas felices fiestas.